En el sector de la red de Canavó escuchamos al presidente del Código, Hugo Valdonado, en este momento. ...vengan las urnas electorales para, de una u otra forma, establecer un consenso nacional y elegir a una persona arriba con la mayor cantidad de sufragio respectivo. Porque aquí, recuerde que el abstencionismo anda arriba del 60%. Los que ganaron se dividieron el 40%, pero dentro de los que fueron a votar, la mayoría la tuvo el ciudadano presidente de la república. Lamentablemente, aquí, quienes votaron tienen ese derecho. El problema es que quienes ceden el derecho de ejercer el sufragio a otros, que elijan otros. Entonces, lamentablemente, vamos a ver fraccionados que no llegan ni al 40% de sufragios que sale electo un ciudadano presidente de la república. ¿Por qué? Porque el 60, 40 o 50% de la población hondureña no va a ejercer el sufragio el día de las elecciones. Don Hugo Maldonado, para los derechos humanos, ¿qué credibilidad tienen las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, René Ponce Fonseca, que fueron a plantearle que diese un golpe de Estado, después que él dio declaraciones que solo le tardaban 20 minutos para tomarse el poder y que las fuerzas armadas duran 30 años? Mire, es que es cierto, para que haya un golpe de Estado, mire lo que hizo aquel señor, el jefe de la Fuerza de Armada con el presidente Zelaya. ¿Verdad? Yo creo que no fueron ni 20 minutos. Entonces, y si hubiesen nombrado hasta un triunvirato, la cuestión cómo se hizo en el pasado, ¿verdad? El problema es que quien va a proponer, el político o cualquier persona de cualquier naturaleza que vaya a proponer una acción de esta naturaleza a alguien, es para ser entusiado también. Bien, lamentablemente, que en el país todavía no pasamos la factura al expresidente de turno o de facto que tuvimos en aquel momento. Se le deben seis meses de salario al presidente Manuel Zelaya Rosales y seis meses de gobernanza. Se le, se, no sé, puso privado de libertad a ninguno de los que participaron en el, en el, en el, en la sucesión presidencial o golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en deuda todos con todos nosotros mismos. ¿Debe concluir don Juan Orlando Hernández el periodo o debe ser sustituido? Mire, yo creo que debe, para mí eso no tiene ninguna discusión. Él fue electo para cuatro años y los cuatro años se cumplen el próximo, en los próximos años. Entonces, aquí el próximo proceso electoral, los partidos políticos deben de fortalecerse y hacer trabajo a nivel de municipios para que se fortalezcan y puedan derrotar a cualquier contendor de cualquier partido político que vaya en la próxima, en el próximo proceso electoral. Hugo Maldonado, presidente del CODE, refiriéndose a la situación actual política del actual gobernante del país. Continuamos con más información en cabina de Radio Canavozas, uniendo a vosotros a Honduras a través de las redes del grupo INBOSA.